Bueno, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional no ha cambiado de nombre, es más, en el mes de octubre vamos a cumplir 50 años de haber sido creados, a lo mejor algún antecedente sea la cooperación alemana, pero que allá hace ya más de 50 años fueron los pioneros en la capacitación profesional y que a nivel mundial la formación dual que llevan adelante los alemanes conjuntamente entre la empresa privada, el Estado y la ciudadanía han conformado una alianza extremadamente poderosa y potente y que a tal punto que ellos ya llevan ese modelo más de 200 años. Es un modelo de gestión que ha ido a través de los años y de las épocas modificándose, ajustándose. Evidentemente la capacitación siempre ha sido un requerimiento, una necesidad de las distintas, no solamente empresas, sean privadas, públicas, sino de los sectores sociales, los sectores económicos, sectores de distintos ámbitos. Entonces el modelo de gestión en la actualidad evidentemente tiene que ajustarse a esos requerimientos, tanto por un lado en que se trata de articular la distinta institucionalidad pública, como por ejemplo la CETEC que es un organismo rector en cuanto a la capacitación y la cualificación técnica de las personas, como por ejemplo las empresas públicas, las empresas privadas, el Estado y las demás instituciones que conforman el Estado. Entonces este modelo de gestión debe responder a estos cambios y en la medida también de que estamos en una situación en que se requiere profundizar la capacitación en ciertos sectores de la población y en ciertas áreas que son fundamentales, sobre todo si es que se quiere avanzar en esta transformación de las matrices energéticas, productivas, de trabajo, hasta de pensamiento. Creo que el CECAP es pionero en algunos temas y bueno, por una situación a lo mejor de dificultad en la comunicación, no se ha conocido, pero el CECAP es pionero en algunas cosas, por ejemplo, el CECAP es pionero en la capacitación o el reconocimiento de las capacidades en cuanto al trabajo, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando todo un proceso en cuanto a la certificación de competencias laborales en los campos, sea metalmecánica, de construcción y sobre todo de la comunicación. Eso también demuestra que somos pioneros, somos reconocidos también como una institución a través de la norma ISO 9001, cuyos procesos son adecuados no solamente para lo que ha sido planificado, sino sobre todo que están articulados entre sí.